Música Y para toda la gente de Santa Cruz Bienvenidas, bienvenidos Y para las chicas guapas 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 Muchísimas gracias por estar aquí Y para las chicas guapas 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 Para Fabrico, y toda la organización, Berpa, y sonido, Bunger. Para ti, Lécesis, la gente de Puerto Rico. Y Liza. Ahí está donde el colega de bachilleros. Siento, en la sangre azul, grupo 23 de septiembre. Bienvenidos. El tema ya se va. A salida más, señores y señores, el primer tema de la noche por parte del producto del sonido estigma. Para toda la familia, aquí es esto. Aquí es el 12 de Jordan. Y para la familia de Calzada, el señor Profe Luis. Bienvenidos. Y dice... ¡Qué bonito bailas! ¡Qué bonito bailas! Y para todas las chicas guapas, ya están bailando. ¡Qué bonito bailas! Y para todas las chicas guapas, ya están bailando. Y esa decisión, la primera abuela me sacaron. Para toda la noche, la primera abuela me sacaron. ¡Qué bonito bailas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En septiembre, los primeros del marido, en este viaje. ¡Hoy nomás para las chicas guapas! ¡Gracias! 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 Y seguimos bailando para toda la gente de Santa Cruz y mi compadre Roger, la gente de Los Dulces y mi amiga Ángeles. ¿Y cómo bailan la gente de Santa Cruz? Y para toda la gente de Copassi. Muchísimas gracias para el señor Elisuel Duran, Fermín Roque y Jesús Duran. Muchísimas gracias señores. Sonido Stigma. Sonido Stigma. Ya me voy a comprar una casa por aquí Esa es la mujer prohibida 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 Esa es la mujer prohibida